¡Sigue! Justin Bieber llegó al concierto Calibash en Los Ángeles para acompañar a su amigo J Balvin en el escenario y juntos cantar Sorry Latino Remake. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Vivian Fabiola y qué envidia a todos los que estuvieron presentes para presenciar el momento en el que Justin Bieber salió de sorpresa en el concierto de artistas urbanos conocido como Calibash. Los dos hicieron de la suya sorprendiendo al público cantando la versión latina del tema, Sorry, así que escuchemos. La verdad que nos encantó ver cómo estos dos compartieron detrás del escenario publicando un video a Instagram momentitos antes de cantar. Claro que J Balvin aprovechó su cuenta de Instagram también para publicar fotos juntos como esta diciendo mis sueños son grandes Lego Sorry Remake. Lo mejor de todo es que estos nuevos amigos unidos por su talento, música y estilos de moda similares salieron de fiesta para celebrar el éxito del tema y la presentación. Claro que J uso el hashtag LaFamilia. J Balvin sigue súper agradecido con todo el éxito que ha cosechado en este último año y pues también hace una horita publicó un inspirador mensaje diciendo mi invitación es que sigan soñando que vale la pena el trabajo duro y la disciplina. Arroba Vivian Fabiola B es mi Instagram, Twitter y Snapchat. ¿Quieren que estos dos sigan colaborando? ¿Creen que Justin Bieber se meta más con los artistas urbanos como Nicky Jam? Bueno comenten aquí debajo y luego hagan clic aquí para lo último en noticias de la música de Zayn Malik como solista. Suscríbanse a Clevver TV y nos vemos muy pronto. Luego hagan clic a la derecha para lo último en detalles del bebé de Louis Tomlinson o a la izquierda para no perderse el último episodio de Chisme Elicioso. ¡Gracias!